En este Día del Niño, Comag quiere darte la mejor financiación y los mejores descuentos. Este jueves 17 te descontamos el IVA y el viernes 18 y sábado 19 te descontamos un 10% en todos los juguetes. En el segundo piso te espera una gran juguetería con todo lo que puedas imaginar y podés pagar hasta en 24 cuotas. Comag, un lugar abierto a todos los uruguayos.